¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Te has preguntado qué pasó con Bird, el chimpancé que salía en BJ and the Bird? Hoy te traigo ese dato que seguro no te va a gustar mucho porque le pasó algo increíble. Así que comenzamos. A muchos de ustedes les recordará su infancia escuchando esta intro. Y nunca se preguntaron qué pasó con Bird, el changuito acompañante de BJ McKay. Hoy te tengo ese dato, así que comenzamos. Las aventuras de BJ fue de un camionero que transitaba por todos los Estados Unidos y en el medio luchaba contra algunos policías camineros bastante corruptos. Junto a él viajaba su mascota, un chimpancé muy amoroso. La serie del género comedia fue producida por Universal TV entre 1979 y 1981. Se produjeron 46 capítulos de una hora de duración. La serie trataba sobre un camionero llamado BJ o Billy Joe McKay, interpretado por el cantante Greg Evigan y su mascota, un chimpancé llamado Bird, que circulaba en un enorme camión marca Kenworth por los caminos de Estados Unidos. Lo que no sabías es que Bird fue interpretado por algunos chimpancés, pero hoy te voy a contar la historia de dos de ellos, así que comenzamos. Detrás de Bird hay varias historias tapadas por el paso del tiempo. Dos de los monos que encarnaron al personaje sufrieron alguna desgracia. Uno fue autor de al menos 25 ataques epilépticos durante el rodaje y murió de una enfermedad terminal muy joven. Mientras que al dueño del otro cuando lo fue a visitar al refugio en el que vivía, otro mono le había arrancado la nariz. ¡Qué triste! Y esa fue la historia de los dos chimpancés que interpretaron a Bird. Seguro esta historia te encantaba, entonces para recordarla vamos a ver siempre todos sus capítulos. ¡Qué triste saber lo que le pasó a dos de los chimpancés que interpretaron a Bird, ¿no? Pero bueno, espero te haya gustado este video y espero recuerdes esta serie maravillosa como fue BJ and the Bird. Así que te dejo con un poco de la intro. Y te veo ya abajo en los comentarios. ¡Bienvenidos amigos y paz para todos! ¡Bienvenidos a todos!